Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Marcela Paso. Gracias, señor Presidente. Vengo a plantear esta cuestión de privilegio contra el presidente Mauricio Macri. Lo vengo a hacer desde la bronca de tener que volver a plantear como lo hice el año pasado, esta barbaridad del veto al corazón de la ley de fomento a la industria naval nacional. Lo vengo a plantear porque todos sabemos, señor Presidente, que en la vida, en la política, en las instituciones, se pueden tomar distintos caminos. Se puede optar por hacer o por no hacer. Se puede tomar el camino de la acción o de la inacción. Se puede hacer cualquier cosa. Lo que no se puede hacer es evitar las consecuencias del camino elegido. Lamentablemente, el Presidente Macri ha optado por el camino del desprecio a la industria naval nacional. Y esa decisión sigue cobrando vidas y dolor de familiares. Hoy vengo obligada acá también a hacer esta cuestión de privilegio desde el dolor que representa el ver como una nueva tragedia, como la acontecida recientemente con el hundimiento del barco pesquero El Rigel, vuelve a traer dolor y muerte a un sector que hoy se encuentra postergado. Sector floreciente, por cierto, en épocas del general Juan Domingo Perón, a quien hoy también estamos homenajeando. Hoy vuelve a teñirse de dolor este sector ante la ausencia de un gobierno que deja a las víctimas sin respuestas frente a tantas preguntas. Pero lamentablemente, además, nos dejan sin norte, nos dejan sin expectativas de poder brindar una solución frente a estas formas que viene adoptando este gobierno profundizando su desprecio por todo el sector productivo nacional. A ese desprecio no es ajena la industria naval nacional. Ese desprecio impacta directamente sobre la seguridad de los trabajadores que se aventuran al mar a buscar el sustento de sus hogares. También afecta en sus entrañas al propio Estado y a sus herramientas de defensa. Porque hoy también el Estado Nacional Argentino tiene una pregunta grande sin respuestas. ¿Dónde está y qué pasó con el submarino Lara San Juan? Sí es verdad y hay que decirlo que la situación del sector viene mal desde hace muchísimos años y este no es un problema de este gobierno solamente. Embarcaciones obsoletas, estadísticas que ponen a nuestro país en un nivel de siniestralidad altísimo en relación con otros países. Está claro que no viene de ahora el problema. Ahora, de lo que también estoy segura es de que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene ninguna intención de mejorar esta situación de cara al futuro. A los hechos sobre la sanción de la ley de fomento a la industria naval me remito, unanimidad en el Senado, casi unanimidad en diputados, años y años de debate para tratar de lograr un consenso y nos encontramos con que el Presidente la vetó de un plumazo contradiciendo incluso la propia voluntad de los legisladores de Cambiemos. Entonces, frente a este señal, señor Presidente, yo también me hago una pregunta. ¿Qué le decimos a los familiares de las víctimas de los barcos hundidos, a los familiares de los desaparecidos de Lara San Juan? ¿Que vamos a seguir impulsando leyes que protejan el sector, pero que no podemos darles garantías de que el Presidente no las vete? El Estado, en su conjunto, es el que tiene que trazar una estrategia de prevención, de planificación futura para que no haya un hundimiento más en la Argentina. Para eso también están las leyes. Pero la verdad es que es muy difícil con estas reglas de juego. Yo entiendo que el veto es una facultad del Presidente, pero ojo, porque cuando el veto y el DNU se vuelven moneda corriente en una gestión, estemos alertas, porque en su afán de destruir la política, la sana política, la que busca el consenso, la política de la propuesta, la política del bien común, parece que acá el Presidente le da lo mismo, un jubilado que se muere de frío porque no puede pagar las tarifas, porque es más importante el veto, o un pescador que muere en el mar, o un submarinista que desaparece. Mi enorme solidaridad entonces, señor Presidente, para con los familiares de las víctimas que sufran las consecuencias de la falta de políticas, que le genere al menos la esperanza de saber que en el futuro aquello que a ellos les pasó, no vuelva a pasarles a nadie. Nuestro compromiso inclaudicable es de seguir trabajando en el fomento de leyes que protejan a este sector y a todo el sector productivo nacional, pero también mi pedido al Presidente Mauricio Macri de que tenga la sensibilidad social de cambiar este modelo, que lo único que le ha traído al país es dolor, sufrimiento y fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.